hoy os vamos a presentar a mi mascota vamos pues hoy nos acompaña a Edna que nos la hemos traído porque le hacía mucha ilusión aparecer en nuestro canal para que todos conozcáis a una mascota que al parecer lleva ya dos meses en casa entonces bueno hola Edna y cuéntanos lo primero cómo se llama se llama buf buf quien le puso ese nombre yo fenomenal bueno pues cuéntanos un poco queremos saber la vida de buf en casa primero hace cuánto que lo tienes dos meses y has tenido ya antes algún otro animal en casa sí una vez tuve una cobaya una cobaya también fenomenal tú sabías algo de conejos cuando has tenido a buf has leído algo o o ha sido así un poco llegó de repente y te ha sido informando después bueno al principio buscó un poco de información para saber que tenía que preparar antes de que él llegara fenomenal pero luego cuando lo tuve en casa al principio no sabía muy bien cómo cuidarlo y tuve que buscar más información vale y te ha parecido fácil o difícil cuidar fácil venga pues cógelo si quieres ahí nos lo cuentas para que lo vean bien enséñase lo enséñase lo ya la cámara para que todos nuestros amigos lo lo puedan ver bueno cuéntanos quién le pone de comer y quién le atiende qué es lo que come normalmente come heno pero por las noches también le pongo pienso fenomenal sabes que seguramente que ya has visto en nuestros vídeos que los conejitos fundamentalmente lo que tienen que comer es heno o sea lo que más comen que además veo que lo tienes aquí muy bien montado es heno que tenga siempre un montón de heno a su disposición y bueno aquí también veo que le has puesto un túnel que estos túneles es que a los conejos les gusta mucho esconderse tú lo has visto en casa él se esconde por los sitios bueno a veces se pone debajo del radiador vale ellos siempre van a tratar de buscar sitios en los que se sientan seguros y eso es un comportamiento normal en un conejo cuando un conejo extraña siempre va a tratar de buscar algún lugar donde se sienta refugio para estar más protegido el juega contigo hace cosas que hace en casa cuando bueno siempre está en la jaula o salió a veces lo dejo salir por la cocina vale siempre que salga chicos mucho cuidado que esté bien vigilado si cuando sale déjame que te lo cojo que se pone nervioso cuando lo sacas por casa en el que hace suele jugar con contigo sé que además tienes una hermana también verdad y y juega con vosotras o no sí fenomenal y bueno tienes que tener mucho cuidado porque cuando sale en casa tiene que estar tiene que estar muy vigilado porque siempre trastean mucho hay una cosa que me preocupa bastante es cada cuánto limpiáis la jaula quien la limpia la limpio yo pero me ayuda mi madre fenomenal la jaula hay que limpiarla por completo por lo menos una vez a la semana vamos a quitar esto para que podáis ver bien el interior de la jaula venga y cuéntanos entonces cuando ya el conejito estaba por fuera en casa que hacéis como jugáis él juega contigo te busca que hace si jugamos a perseguirnos y pegado unos saltos enormes a veces también viene y se me pone la falda y gusta y le gusta un montón que le acaricie muy bien él siempre te persigue o prefiere estar a estar solo bueno a veces también le gusta estar solo venga hay otra cosa importante quien se encarga de la alimentación quien le da de comer normalmente yo venga y cómo lo haces dinos en el día como le como le pones las cosas que come y lo que más le gusta comer le gusta un montón el heno y así que preocupó procuro que siempre tenga tenga bastante tú esto mira esta parte de la jaula de los conejos que es precisamente para poner el heno esta rejilla siempre debe estar completa y siempre llena porque para los conejos habrás oído millones de veces que es súper importante comer heno el heno es lo que le desgasta los dientes cuéntanos qué más cosas les pones de comer que más le gusta y luego por la noche también le pongo esto que es lo que come desde que lo compré desde que lo compramos fenomenal que es el un pienso especial para cuando son cachorritos está muy bien porque los conejos comen diferente cuando son cachorros y cuando son adultos entonces también tendrás que saber que cuando tienen menos de seis meses tienen que comer un pienso especial para cuando son pequeñitos y luego ya pasa un pienso de adulto a partir de los seis o doce meses de función de las razas ya pasan a piensos de cuando son más mayores y algo de verdura le das también si también le doy cuando cocinamos sí y la las hojas de la zanahoria fenomenal esas les encanta seguro sí 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 eso a todos los conejos se les puede dar muy bien como chuches yo aprovecho aquí para deciros que mucho cuidado con la comida casera pero sí que es verdad que todo lo que es hoja verde las hojas de las verduras por lo general todos los canónigos y todas estas verduras que son hoja verde con excepción de la lechuga pero todo lo que es hoja verde le suele gustar mucho y bueno algo más de buff sí y al principio quería un perro desde toda la vida que me gustan los perros pero al final pensamos que era mejor para todos que adoptamos un conejito pero hoy en día qué piensas sobre tener un conejo y tener un perro es muy diferente pero yo creo que al final me gusta más tener un conejito y qué diferencia ves entre tener un perro y tener un conejo la principal es que es más pequeñito sí y que no necesita tanto espacio luego los perros también se tienen que sacar a pasear y esto ocupa bastante tiempo luego como también tenemos que ir al cole el perro no se puede quedar tanto tiempo solo el conejito como tiene su jaula y tal se puede quedar solito fenomenal así que cuando vais al cole lo dejáis en la jaula y tranquilo y ya se queda él pues me parece una estupenda elección porque yo creo que también para vosotros y para vuestra familia ahora mismo es mejor tener un conejo que tener un perrito yo creo que habéis hecho muy bien otra cosa importante le sacas a veces a la calle o no 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 sale pues mira te diré que bueno es pequeñito todavía pero sí que le puedes sacar de hecho puedes cogerle un arnés que hay arneses preparados especiales para pasear con los conejos y siempre y cuando pues en un lugar que sea tranquilo y que no haya otros perros que le puedan agredir pues le puede sacar al campito siempre y cuando no haya un fumigado y demás para que él pase y es muy bueno que le dé el aire y que pues como estamos aquí ahora en este ambiente de casa pues que le dé el sol aunque creo que si tenéis una terraza verdad en casa y verás que ellos a veces sale el sol y les encanta tumbarse ahí y ponerse al sol así que lo puedes sacar también que sepas que aunque no es estrictamente necesario sacar a la calle le va muy bien que le saques a la calle pero siempre con un arnés vale